Bien contento por el resultado más que nada, la verdad que el equipo responde en momentos difíciles y bueno, la confianza que me transmitieron, fundamental y bueno, nos vamos contentos. Toda la semana la verdad que ellos me transmitieron la confianza y sabemos que si no está uno está el otro, desde que nos planteamos a principios de torneo sabemos que si no está uno tiene que responder el otro igual o mejor, entonces sabemos que esto no es un equipo, es una familia, contento por haber dado un gran paso en lo personal y bueno, contento y a pensar ya en el domingo. Es normal, digo, también tener contenta toda la afición de América es difícil, pero me voy tranquilo porque al final la porra, la gente se entregó en el campo. Sabemos que al llegar a este equipo las exigencias son altísimas, estamos preparados y bueno, yo traté de darles confianza a mi equipo y bueno, no nos vamos con el cero atrás pero con los tres puntos. Sí, digo, se siente muy bonito porque son cosas que no esperas vivir. Desde el principio al final la gente, la porra ahí estuvo conmigo, entonces eso me llena de motivación, de alegría y bueno, esperemos que sea el primero de muchos. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.